hola chicos hola vamos a ver el vídeo que les prometí un día el de los dibujos el de finite ya están todos pintados y nada mas hice uno nuevo no se si le pondrán like pero... aca tengo la cartita de finite at freddy's miren 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 el color piel no se nota mucho pero ahí lo van a notar un poquito aquí está gorrito de balón está todo todo ahí se va a lo voy uy que diario algo y se llama y se llama Foxy miren como me quedo Foxy y 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